y venezuela es el país con más aumento de precios en américa venezuela la desgraciada venezuela el país más rico de américa al que se robaron entero los narcotraficantes que tienen charreteras de generales qué horror lo que está pasando en venezuela la gente no tiene que comer la gente está parecido a cuba no no se consigue nada allá mandaron cubanos para que sirvieran los puestos de salud mandaron cubanos por todas partes llenaron eso de cubanos el desastre de cuba lo trasladaron a venezuela venezuela ahora es el país con más alto de precios de manera que no solamente la gente no tiene con qué comer sino que le aumentan los precios todos los días porque el precio de las cosas en venezuela se tasa todo en dólares los únicos que pueden comer completo en cuba son los que reciben dólares bien por transferencias por las remesas que llamamos nosotros que mandan cubanos desde el exilio o bien por el poco petróleo que están vendiendo aunque el petróleo que están vendiendo es para pagar la deuda gigantesca que tiene venezuela con china de manera pues que la situación es esta y todo se tranza en dólares y los dólares son los que mandan y entonces las cosas suben al ritmo al que sube el dólar y pobre venezuela pobre venezuela que tampoco produce dólares y donde la gente se muere de hambre en el país más rico de américa ese es un dato de económico de grande importancia que hay que tener presente porque esas cosas pasan como está pasando lo que está pasando en chile como está pasando lo que está pasando en argentina donde el comunismo pone su planta brica miseria que es lo único que sabe fabricar